Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Estoy creciendo en gracia y sabiduría para mi Señor. ¡Hola, hola amiguito y amiguita! En Jesús puedes encontrar la fuerza para enfrentar todo gigante que quiera atemorizarte. No tengas miedo alguno, Él es tu refugio, Él es tu amigo, Él es tu fuerza. Te saluda tu amiga linda. ¿Y ahora están listos para otra gran aventura? Pues vamos a jugar. ¡Comencemos! La historia se titula ¿Quiénes vivían en Betania? Y la pregunta para hoy es ¿Has oído hablar de Betania? ¿Sabes qué cosas sucedieron allí? A Jesús le gustaba mucho ir a Betania porque allí vivían sus amigos Lázaro, María y Marta que eran hermanos. Siempre que podía los visitaba y hablaban y comían juntos. Un día Lázaro se puso muy enfermo y murió. Pero Jesús no llegó a aquella pequeña aldea hasta cuatro días después, cuando Lázaro ya estaba en la tumba. Entonces Jesús mostró su amor y su poder resucitando a Lázaro ante el asombro de todos. ¿Conoces este impresionante milagro? Puedes leerlo en la Biblia, en el capítulo 11 del libro de Juan y versículo 1. Vamos a leerlo. Dice así. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. En Betania también vivía Simón, a quien Jesús había sanado de la lepra. Simón hizo una gran fiesta en honor de Jesús. A esa fiesta también acudió Lázaro. Y en esa fiesta María, la hermana de Lázaro, ungió con un perfume muy caro los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. ¿Por qué hizo eso María? Porque quería mostrarle así su agradecimiento y cariño a su maestro, pues Jesús había dicho que pronto iba a morir. Y ella estaba triste por esa noticia. Cerca de Betania también ocurrió algo impresionante, la ascensión de Jesús al cielo. Seguramente has escuchado muchas veces el nombre de Betania. ¿Pero sabes dónde se encuentra? Busca un mapa de Israel. Puedes encontrarlo al final de alguna Biblia o en internet con la ayuda de un adulto. Señala la ciudad de Jerusalén. Luego verás que a dos o tres kilómetros al este se encuentra una aldea llamada Betania. Esta pequeña aldea se encontraba en la parte baja del Monte de los Olivos, en el camino entre Jerusalén y Jericó. Oremos, querido Jesús, gracias por este lindo día que nos das. Ayúdanos a conocerte más a través de cada historia de la Biblia. Amén. Que Jesús te bendiga. Abrazo tototes de oso y bendiciones a montones. Hasta luego. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries